Me castiga a Dios, porque aún te quiero, sabiendo que engañas a mi corazón. Te sigo queriendo, me sigues mintiendo, y vivo engañado, sabiéndolo yo. Muchas veces en silencio estoy llorando, y bebiendo la amargura de mi llanto. Me da pena de mí mismo por cobarde, al callarme la vergüenza de tu engaño. Me castiga a Dios, porque aún te quiero, sabiendo que engañas a mi corazón. Sabiendo que tú no mereces que nadie te mire un momento ni por compasión. Música 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 Te sigo queriendo, me sigues mintiendo, y vivo engañado, sabiéndolo yo. Música Me castiga a Dios, me castiga a Dios. Música 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 Yo quiero que comprendas vida mía, que todo entre tú y yo se ha terminado, que fue un sueño de amor que no logramos. Música Por culpa de tu infame cobardía, yo espero que se acabe el alma mía, si todo nuestro sueño fue un fracaso, me voy como se va la luz del día. Música Y con el corazón hecho pedazo, yo te devuelvo, roditas mis caricias, y si es posible devuélveme mis faltas, y si tú quieres seguir por tu camino, yo sigo por el mío, de ella no me haces falta. Música 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 Si ya tienes el alma corrompida, creíste que yo era uno de tantos Que al mundo corren en busca de placeres, me juzgaste mal, que bien conoces Al creer que otros son como tú eres Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga, si yo nunca te he dicho una mentira Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga, si yo nunca te he dicho una mentira No sé perdonar, que te perdone Dios, olvídame que yo ya te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios, olvídame que yo ya te olvidé Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga, si yo nunca te he dicho una mentira Levántate, no pidas más perdón, olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga, si yo nunca te he dicho una mentira No sé perdonar, que te perdone Dios, olvídame que yo ya te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios, olvídame que yo ya te olvidé Olvídame que yo ya te olvidé No sé perdonar, me encantaría Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Dí que no es verdad lo que murmuran de los dos Dí que no es verdad que has dejado a mi amor Dí que no es verdad que es envidia o maldad De alguien que quiere robar mi corazón No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás nuestro amor profalar Habla por favor, ya por bien, ya por mal Para poder sonreír o llorar Habla por favor, ya por bien, ya por mal Para poder sonreír o llorar Vuelve a ver en mí al que siempre fue Solo para ti Vuelve a sonreír Sin un destello de preocupación No hay por qué sentirse infeliz No hay por qué No hay por qué Que es mi redención Una eterna y divina promesa de amor No hay por qué Vuelve a sonreír Si pequé, te compensaré Si te herí Te evitaré ensangrar Nunca habrá ya en ti el desvelo Por mí Por mí No hay por qué No hay por qué Perdón Aunque tú Aunque tú Has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto En vez de maldecirte con gusto A punto de compartir Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Como mi hija Tiene lágrimas negras Como mi hija Ah, 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 ah Sufro la inmensa pena de tu extravidio Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi pibibá Pero contigo me voy Mi negra linda Aunque me cueste morir Pero contigo me voy un santa Aunque me cueste morir Mi bien, si esto es amor ¿Qué voy a ser? Siente mi alma un dolor inmenso Si no te ve Feliz mi vida Si pienso en ti Grande es la dicha Si estoy contigo No sé por qué Mi bien, si esto es amor ¿Qué voy a ser? Siente mi alma un dolor inmenso Si no te ve Feliz mi vida Feliz mi vida Si pienso en ti Grande es la dicha Si estoy contigo No sé por qué Jamal yo supe de angustias Yo siempre anduve Yo siempre anduve por la penumbra Sin comprender Ahora contigo siento la angustia Siento el dolor Vivo feliz Vivo la vida Todo es amor Jamal yo supe de angustias Las ondas en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra Sin comprender Ahora contigo siento la angustia Siento el dolor Vivo feliz Vivo la vida Todo es amor Vivo feliz Vivo la vida Todo es amor Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacer tu odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Y tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Lo hace yo de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacer tu odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Lo hace yo de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Más oscura de la noche Hoy sé que vuelves de nuevo hacia mí Arrepentida Y sé que quieres pedirme perdón Por lo que hiciste Piensa que igual como tuyo sufrí Cuando esa noche Entre humo y alcohol te perdí Oh, qué terrible dolor Tanto sufrir por tu ausencia Sangraba mi corazón Y creí yo morir De desesperación Pero el destino lo sabe muy bien Y me ha enseñado Que aunque vengas pidiendo perdón Ya no te quiero Ya no te quiero Y me ha enseñado Pero el destino lo sabe muy bien Y me ha enseñado Y me ha enseñado Que aunque vengas pidiendo perdón Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Canto a la raza Raza de bronce, raza carocha, del sol temo A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan Les canto el mío, alma de carocha que nació, morena Calle que se mueve con baile de hamaca Carnes perfumadas con besos de arena Tardes que semejan, paisajes de la calle Boca donde llora, la queja voliente De una raza entera, llena de amargura Alma de carocha que nació, valiente Para sufrir todas sus desventuras Para sufrir todas sus desventuras Canta la raza, raza de bronce, raza carocha El sol quemó, a los que sufren, a los que lloran A los que esperan, les canto yo Dulce recuerdo que va conmigo Aperrado a mi vida, me acompaña por doquier en mi vivir Mi corazón que te espera y no se engaña Porque tú volverás, pero no sé cuándo será El abismo de dolor que provoca tu ausencia Me angustia de no verte a mi lado Porque cuando te evoco acongojado Se oscurece la luz de mi existencia y quiero morir Volverás otra vez, dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar la vida entera Sin que muera su amor por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que ya pasó Volverás otra vez, dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar la vida entera Sin que muera su amor por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que ya pasó Tu mirada que engaña Es como una telaraña que envolvió mi corazón Por más que quiero alejarme Solo consigo enredarme en las redes de tu amor Me enredé con tus pestañas Como en una telaraña que atrapó mi corazón Y aunque mucho sufrí preso Con el néctar de tus besos Endulzaba mi dolor No supiste comprenderme Y mi corazón sufrió Y aunque fingiste quererme Tu cariño me engañó Pero pude darme maña Y rompí la telaraña Que tu mirada tejió Y encontró mi mente loca En los besos de otra boca El consuelo a mi dolor No supiste comprenderme Y mi corazón sufrió Y aunque fingiste quererme Y aunque fingiste quererme Tu cariño me engañó Pero pude darme maña Y rompí la telaraña Que tu mirada tejió Y encontró mi mente loca En los besos de otra boca El consuelo a mi dolor El consuelo a mi dolor El consuelo a mi dolor Oh, tú Mi lirio blanco Mi virgen poderosa A quien adoro ciego Con servida pasión Cuando te miro y te hablo Mujer la más hermosa No sé qué aliento mágico Me quema el corazón Perdóname, te amo Ningún ser de la tierra Podrá adorarte tanto Como te adoro yo Y esa pasión sagrada Que mi existir encierra Al conocerte o virgen En mi alma despertó Perdóname, yo me aduermo Soñando en tu hermosura Despierto y menajena Tu mágico esplendor A ti se acerca el alma Como la linfa pura Se acerca la ribera Para besar la flor Amor es lo que llena Las horas de mi vida El que mi ser transforma En culto de pasión El que a mi pecho deja Tu imagen bendecida El que hace de tu nombre Mi canto y mi oración Se acerca la ribera No te arroja No te arrojas No te arrojas No te arrojas Y enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No vas, nos queda esta noche, para divir nuestro amor. Y tu dictad me recuerda, mi remediable dolor. Relor de tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De ver el tiempo en tus manos atrás, es esta noche perfecta. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Te falta un clavo a mi cruz, a morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz, no miran ya mi pasado. Me bebí mi propia vida, en una copa mortal. Yo ya no tengo salida, para alivio de mi mal. Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo, en mitad del corazón. Le falta un clavo a mi cruz, a morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz, no miran ya mi pasado. Clávalo tú, por favor, para que acabe mi pena. Clávalo tú, por favor, para que nunca amanezca. Quiero morirme de amor, porque esa muerte es muy buena. Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión. Clávalo tú, por favor, para que nunca amanezca. Clávalo tú, por favor, para que nunca amanezca. Clávalo tú, por favor. Clávalo tú, por favor, por favor. No creas que vas a decirme, que ni el oro ni el lujo cambian de opinión. Tú eres mujer de la calle, como tal retrato flor de perdición. Hoy en un coche te das vistas, andando por las calles se te puede ver ¿Cómo es posible que creas que yo en ese ambiente te pueda querer? No creas que vas a decirme que ni el oro ni el lujo cambian de opinión Si tú eres mujer de la calle, como del retrato, flor de perdición Hoy en un coche te das vistas, paseando por las calles se te puede ver ¿Cómo es posible que creas que yo en ese ambiente te pueda querer? No creas que vas a decirme que ni el oro ni el lujo cambian de opinión Tú eres mujer de la calle, como del retrato, flor de perdición Sale, loco de contento, con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Piensa remediar la situación de su hogar que es toda su ilusión Y amén Y amén Y amén El himanito va cantando así, diciendo así, gozando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Ya me creé, también soy ecuador Al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría En el sol le sorprende la voz del día Y llegar al mercado de la ciudad Pasar la mañana entera sin que nadie quiera Su carga comprará, su carga comprará Todo, todo está desierto El pueblo está muerto de necesidad De necesidad Se oye este lamento por tu piel En mi destillada boinquensí Y triste El gibarito va Cantando así Diciendo así Llorando así Por el camino Que será de Borinque, mi Dios querido Que será de mis hijos y de mi hogar Borinque, la tierra del Edén La que al cantar, el gran cautiér Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres Con tus pesares Ven a ver que te cante Yo también Yo también No 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 Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Yo quiero contar contigo Para poderte explicar Yo quiero contar contigo Para poderte explicar Los sufrimientos de mi alma Que son los que me están matando Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo La causa de tu desprecio Es lo que me está matando La causa de tu desprecio Es lo que me está matando Yo por ti vivo llorando Y tú me sigues despreciando Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo De amor no se muere nadie Lo ha podido comprobar De amor no se muere nadie Lo ha podido comprobar Porque si el amor matara Yo no te lo estaría cantando Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Por eso yo te suplico Que no me hagas sufrir más Pues para contar contigo Yo necesito que me quieras Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando aquí me das No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después de mí hasta que muera Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando aquí me das No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me imperezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirar adormecidos Tienen la placidez del agua en calma Y muéstran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me imperezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me imperezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso 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 Muchachita color canela, para verte yo estoy aquí, muchachita color canela, para verte yo estoy aquí. Me trajeron los recuerdos que contigo yo viví, me trajeron los recuerdos que contigo yo viví. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti, muchachita color canela, solamente te quiero a ti. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti, muchachita color canela, solamente te quiero a ti. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti, me trajeron las dulzuras que tú tienes para mí. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti, la tibieza de tus manos me trajeron hasta aquí. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti, me trajeron los recuerdos de las cosas que viví. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti, muchachita color canela, solamente te quiero a ti. Voy por esta calle rememorando aquel ayer y evocando en vano lo que un día se me fue cuando por las noches salgo a buscarla y mi delirio guío mis pasos hacia el largo bulevar siempre me esperaba en aquel lugar la luna fue vestido de nuestro idilio por el bulevar voy por esta calle rememorando aquel ayer y evocando en vano lo que un día se me fue cuando por las noches salgo a buscarla y mi delirio guío mis pasos hacia el largo bulevar voy por esa calle rememorando aquel ayer y evocando en vano lo que un día se me fue cuando por las noches salgo a buscarla y mi delirio guío mis pasos hacia el largo bulevar siempre me esperaba en aquel lugar la luna fue testigo de nuestro idilio por el bulevar voy por esa calle voy por esa calle rememorando aquel ayer y evocando en vano lo que un día se me fue cuando por las noches salgo a buscarla en mi delirio guío mis pasos hacia el largo bulevar la, 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 la Canto a la raza, raza de bronce, raza carocha, que el sol temo A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto el miedo Alma de carocha que nació, morena Calle que se mueve con baile de hamaca Carnes perfumadas con besos de arena Tardes que semejan, paisajes de la calle Boca donde llora, la queja doliente De una raza entera, llena de amargura Alma de carocha que nació, valiente Para sufrir todas sus desventuras Canto a la raza, raza de bronce, raza carocha El sol quemó, a los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo Canto a la raza, raza de bronce, raza carocha Canto a la raza, raza carocha, raza carocha Canto a la raza, raza carocha, raza carocha Calocha, raza carocha, raza carocha Canto a la raza, raza carocha Urenta carocha, raza carocha, raza carocha Canto a la raza, raza, raza carocha Killer, max Psychiatría 72,19 Guardia 283,19 Carocha, raza carocha, raza carocha Fumina 24,19 Gracias por ver el video. 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 Y aunque fingiste quererme, tu cariño me engañó. Pero pude darme maña y rompí la telaraña que tu mirada tejió. Y encontró mi mente loca en los besos de otra boca, el consuelo a mi dolor. El consuelo a mi dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu vida me recuerda Irremediable dolor Renorte en tu camino Porque mi vida se apoya Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada De ver el tiempo en tus manos Tras esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Detén el tiempo en tus manos Tras esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Audio Jungle 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 audio jump 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 audio jump